...por día, a la mañana y a la tarde. A nosotros nos tocó hacerlo, primero le tocó a ella y después a nosotras dos como un castigo. Y esa agua, ¿cuánta gente había en total en la tribu, más o menos? 23, 30, no llegaban a 30. No llegaban a 30. 30 personas, con usted incluida, y esa agua tenía que durar para cocinar, para bañarse. Era para, no, era solo para cocinar. Y para bañarse los hombres. También para bañarse los hombres, la mujer se lo trae al marido, lógicamente para que se pueda bañar, que la mujer no puede. Ah, la mujer no se baña, se lo trae al marido. Trae el agua, carga con ese peso, que es un montonazo, y encima no se baña. Qué machistas, qué machistas. Terrible. Mirá, mirá, ahí estamos viendo, Jessica Sirio, ¿se imagina usted trayendo todo el agua para que se bañe su novio? No, no. Claro, usted dice, qué porquería. Esa fue la parte que más me molestó, cuando me dijeron el bidón de 25 litros para bañar a Rubén. Dije, no. ¡Vamos, Rubén, nunca me puedo bañar! A ella le molestaba que el agua era para mí. No era tanto el peso. Rubén dijo, pego un baño terrible, me la trajeron, sé que va a estar indignada esta. Perdón, y un día contaste que había una rana muerta. Cuando fuimos a buscar el agua, casi me muero, porque me asomo al pozo y había una rana nadando y otra muerta. O sea, que ni la rana resistió, digamos, el agua. Pero no sabemos si la rana murió por el agua. Sí, pero estaba ahí. O se ahogó. Capaz que la rana se ahogó o tenía un problema de estrés y murió en el agua y le estaba metiendo la culpa al agua. Porque si había una rana viva y había una muerta, bueno, es muy largo el tema. Después seguimos, vamos a dejar muchas preguntas pendientes, pero la señora Villoslada, discúlpeme Laura. Rubén Contenela, ¿o está a punto de hacer una propuesta? No, ya, hace 20 años que la voy a contener. Hace 20 años que la voy a contener. Por hacerme el canchero con este palito, con esta ramita, le metí en la cola para ver si la tenía dura porque era genético. Y la señora me quería hacer una propuesta. Después del último segmento, sabremos cuál es la propuesta de Laura para este servidor. Muchas gracias. Adelante, Verónica. Yo ya pedí más.